Gracias a todas, a todos. Quiero primero ofrecer disculpas, porque en esta mi última intervención, en esta tribuna, voy a leer. Hice una carta, hice una carta para ustedes. Y las cartas se leen, no es un documento, no es ninguna propuesta, es una carta. Y por eso les ofrezco la disculpa para el desarrollo parlamentario, pero voy a leer mi carta para ustedes. Estimados y queridos senadores y senadoras, hoy me separo de este Senado. Pido licencia al cargo. Mi paso por el Senado ha sido una de las épocas más hermosas de mi vida. Mi vinculación a las tareas de senador de la República, como a ustedes, nos hizo mejores personas, mejores mexicanos. Yo les expreso mi reconocimiento a su capacidad y profesionalismo en su labor parlamentaria. Estoy muy satisfecho por muchas cosas, pero sobre todo por la amistad que hemos construido. Somos una gran familia que se llama Senado de la República. Grandes momentos vivimos juntos, propusimos, debatimos, acordamos, discrepamos, pero hicimos que el Senado funcionara. Debo agradecer al PRD que me haya propuesto primero como candidato a senador y ya electo y en funciones como coordinador parlamentario. Formamos un grupo de políticos eficaces y eficientes, con convicciones y con principios. Hoy agradezco al grupo parlamentario del PT Morena, nos haya aceptado a nueve como sus integrantes. Gracias, senador, don Manuel Bartlett Díaz, por su generosidad al dejarnos compartir la promoción y defensa de un proyecto transformador de nuestra nación. Gracias, don Manuel. Gracias a los coordinadores parlamentarios, a don Emilio Gamboa Patrón del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Emilio. Ernesto Cordero, Jorge Luis Preciado y hoy Fernando Herrera. Buenos compañeros, buenos parlamentarios. A Charlie, a Carlos Puente del Partido Verde, siempre cortés, siempre amable. Gracias, Carlos, por todo el trato recibido. Gracias a todos y a todas las senadoras, mis hermanas y mis hermanos, hemos trabajado y nos hemos reído. Espero que mis bromas y chistes pesados no los hayan incomodado. Fue para estar bien con ustedes, siempre fue mi intención. A la mesa directiva, a mi hermanito Ernesto Cordero, mi hermanito. Y a mi hermanita que ahora que llegué ya está afuera, pon licencia, a Graciela Ortiz y a todo aquel que en los muchos momentos de tensión los incomodé, a todos les ofrezco disculpas. A todos les ofrezco disculpas. Siempre fue al calor del debate parlamentario, sin ánimo de ofender, pero quiero irme del Senado estando en paz con ustedes. Tengo presente que en los cinco años y medio que estuvimos juntos, como compañeros en el servicio público, tuvimos fallecimientos lamentables. Además, recordamos con aprecio y los extrañamos a Alonso Lujambio Irazábal, a Braulio Fernández Aguirre, a Mónica Arriola Gordillo, a Lucio Borreguín González y a nuestro inolvidable Manuel Camacho Solís. La muerte también rodeó a varios de nosotros. Yo sorteé la muerte, yo y otros. Por el momento la vencimos. La parca se fue sin nosotros, se fue con las manos vacías. Por el momento. Sería una misión imperdonable dejar de reconocer a los trabajadores y trabajadoras del Senado, a las amigas y amigos de Uniforme Azul, a las y los del Fonatur, a los hombres de negro, los de resguardo, a los de servicios parlamentarios y al jefe Garita. Por cierto, una disculpa de mi parte para ti, Arturo. También al nunca bien ponderado e incomprendido Roberto Figueroa y su equipo administrativo, son todos ellos los que hacen funcionar al Senado de la República. Quiero gobernar mi estado, el estado de Puebla. Me siento fuerte, me siento digno para hacerlo y con la experiencia y enseñanza que da la extraordinaria escuela que es el Senado de la República. Los voy a extrañar, créanlo, yo hice del Senado mi segunda casa, me van a recordar en mi silla de ruedas o en mi scooter eléctrico, ahí les encargo que no se aburran. Les ofrezco mi amistad para siempre, mi casa es su casa, ahí pueden llegar en todo momento. Mi familia, su familia, senadoras y senadores de la República, los quiero mucho, los quiero mucho. Gracias.